Cuando se lo entregó a los discípulos hubo un milagro, así que Señor nosotros te damos de corazón a ti Padre Ayúdanos a aprender de darte primero que cualquier deuda, que cualquier compromiso económico Darte a ti primero, que Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida Oh en el nombre de Jesús, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 31 días del mes Los 366 días del año, cuando son bisiestos Padre, en el maravilloso nombre de Jesús En el poder del Espíritu Santo, y todos con gratitud le damos a Dios Pasa delante y dele su diezmo y su ofrenda al Señor, amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aleluya Aleluya Gloria a Dios Dios amaldador, alegre hermano, usted que está contento, reciba la bendición del Señor Hermanos, quiero darle algunos anuncios Atención toda la Junta Administrativa, el cuerpo oficial Tenemos reunión con el pastor Iván Ríos, el martes 12 de noviembre a las 5 de la tarde Recuerda que ese día es el culto de oración, así que venga temprano Para que entonces podamos hacer la reunión Con éxito ¿Y quién vive? Y el anuncio más importante en esta tarde es Cristo viene ¿Cuántos lo creen? Para todos los maestros de Escuela Dominical, el ayuno va a ser este sábado 16 Sábado 16, el ayuno de maestros El 18 de noviembre tenemos la cena del Instituto Bíblico A las 6 de la tarde, 18 de noviembre El 23 de noviembre es el gran clamor de madres Todas las madres vengan a clamar Todas las que todavía no son mamás Que son madres en potencia Venga a clamar No hay edad para esto Para clamar al Señor El primero de diciembre le anunciamos la graduación del Instituto Bíblico Se graduan tres hermanas Para gloria y honra del Señor Va a ser en el Templo Cristiano de David Los estudiantes del Instituto Bíblico deben acompañarnos Y todo aquel que quiera ir Pues vamos a tener un bus Después del congregacional Nos vamos por aquí mismo para David Así que le invitamos el primero de diciembre Tenemos para el 14 y 15 de diciembre Antonino García con nosotros El hermano Antonino Nos va a dar un poderoso seminario El 15 de diciembre Y es para todos Para todo el ministerio Entonces le invitamos para que usted separe Desde allá Desde ya esa fecha en su agenda 15 de diciembre Y lo vamos a tener el 14 aquí con nosotros El inicio de clases Nuevamente Desde el ciclo de doctrinas bíblicas Es el 24 de noviembre Todo aquel que esté interesado Los hermanos que salieron de la clase de reglamento Que ya próximamente van a ser bautizados Pues acérquense el 24 de noviembre Que tenemos ya doctrinas bíblicas con nosotros Bien, en esta hora tenemos la dedicación de un niño Yo le voy a pedir al hermano Iván Iván Ríos Beitia Ministro licenciado Que se acerque Y por aquí está la pareja Javier González Y su familia Acérquense Allí vienen Ellos se están congregando aquí con nosotros Y quieren presentar No solamente al bebé recién nacido Sino a toda la familia Dele un aplauso al señor en esta hora Que el señor le bendiga hermanos Vamos a dedicar estos dos Estas dos preciosas bebés Y la bendiga hermana Y al niño que está acá ¿Cómo se llama? Javier Alexander Alexander Javier Alexander Quiero que abran conmigo la palabra del Señor En Lucas capítulo 2 Versículo 22 Lucas capítulo 2 Versículo 22 Lucas 2 Versículo 22 Dice así Y cuando se cumplieron los días De la purificación de ellos Conforme a la ley de Moisés Le trajeron a Jerusalén Para presentarle al Señor Como está escrito en la ley del Señor Todo varón Que abriese la matriz Será llamado Santo al Señor Y para ofrecer Conforme a lo que se dedica Se dice en la ley del Señor Un par de tórtolas O dos palominos Y aquí había en Jerusalén Un hombre llamado Simeón Y este hombre justo y piadoso Esperaba La consolación de Israel Y el Espíritu Santo Estaba sobre él Y había sido revelado Por el Espíritu Santo Que no vería muerte Antes que viese Al ungido Del Señor La Biblia claramente Nos enseña Que los niños Se le presentaban Lo llevaban Al templo A presentarlo Nosotros como Iglesia evangélica Y como el concilio general Como perteneciente Al concilio General de la Asamblea de Dios No creemos En el bautismo De los niños Sino en la presentación De los niños Todo niño Debe ser presentado Porque le pertenece Al Señor ¿Por qué se le presentan? ¿Por qué se le dedica Al Señor? Para que su niñez Y su crecimiento Sea conforme A la voluntad de Dios Y que este niño En un futuro Puede ser un gran O una gran mujer Un hombre O una gran mujer Del Señor Y hoy vamos a presentar A Javier Yo quiero hacerle Una pregunta A los padres Ustedes Se comprometen hoy Ante toda esta congregación Y ante Dios Principalmente En traer En criar A este niño Conforme a la palabra Del Señor ¿Varón? Pongámonos de pie Iglesia Agárrenme aquí El micrófono hermano Extienda su mano Hacia este bebé Javier Póngase de pies En reverencia Señor Dios de los cielos Grande en misericordia Poderoso Hoy vengo con mucho Temor y temblor Delante de ti Presentándote Esta criatura Que tú le permitiste Tener vida Javier Señor Hoy como Ministro del Señor Conforme a este privilegio Que se me ha sido Me ha sido dado Hoy te dedico Este bebé Javier Este precioso bebé Señor En tus manos Cúbrelo con tu sangre Preciosa Yo te pido Señor Que este niño Crezca Bajo tu voluntad Guárdalo de enfermedad Guárdalo de accidente Guárdalo de cualquier Maldad Guárdalo del enemigo Señor Jesús Te pido que cumplas El propósito En Javier Que sea un hombre Un siervo tuyo O un hombre Señor Que sea padre Distinguido En esta sociedad Y sobre todo Un hijo tuyo Señor Hoy te damos Gracias por la vida De este bebé Gracias por sus padres Y todos lo dedicamos A ti Señor Él es tu niño Él es tu bebé Señor Él es tu hijo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre Del Espíritu Santo Amén Y amén Denle un aplauso Al Señor Gloria a Dios Está bien pequeñito el bebé Gloria a Dios Tremendo Dios es bueno Dios es maravilloso Les recordamos A todos los A todos los hermanos Que para el próximo año Ya el pastor Anunció esto Usted debe Si tiene aspiración A liderazgo Usted debe estar En el instituto bíblico Así que en enero Que eso En febrero No sé cuándo Van a hacer el preinstituto Involúcrese Y tome el preinstituto Para que Entonces pueda prepararse Y capacitarse Aún mejor ¿Cuántos quieren Creen que es necesario Capacitarse? Es necesario hermanos También le recordamos A todas las entrevistas Para todos los miembros Acreditados Tenemos entrevistas Todos los días Digo todos los domingos Perdón Así que Hoy Usted puede ser llamado No No diga No hoy No voy más adelante Porque no se sabe Cuándo será el más adelante Hermano Así que aproveche La oportunidad Bien Tenemos a nuestro pastor Con nosotros Y reciba Todo lo que el Señor Tiene para usted En esta mañana Reciba de parte de Dios Esa bendición Que le trae Y esa palabra Revelada Dios le bendiga a todos Dios le bendiga a todos Le decimos a los Sugieres Que todavía hay algunos espacios Acá al frente Para que ubiquen Aún a los que vienen Acuérdense que viene Ahora viene el segundo grupo Que viene después de la dos Lamentablemente Esa es la realidad Pedimos que los que están Por fuera Estén adentro Sugieres ayúdenme en esto Por favor Los que están por fuera En el pasillo Deben estar ya sentaditos Todos Hermano es un gozo Verlo ustedes una vez más Vamos hacia adelante En el nombre del Señor Nosotros tenemos Un testimonio Poderoso De nuestro hermano Carlos Gallardo Que tuvo un accidente Creo que fue el jueves Verá Yo vi el picot de él Totalmente destrozado Venga hermano Para que cuente Lo que hace Dios Porque fue Dios Que metió la mano El otro compañero De él Tiene una perforación En el cráneo Está hospitalizado Lo operaron Pero el hermano Salió ileso Para la gloria de Dios Y a su nombre Buenos días hermanos Antes de dar el testimonio Solo permítame Leer Un capítulo Capítulo 49 Isaías Versículo 25 Pero así dice Jehová Ciertamente el cautivo Será rescatado Del valiente Y el botín Será arrebatado Al tirano Y tu pleito Yo lo defenderé Y yo salvaré A tus hijos Y a los que te despojaron Haré comer Sus propias carnes Y con su sangre Serán embriagados Como con vino Y conocerá Todo hombre Que yo Jehová Soy el salvador tuyo Y redentor tuyo El fuerte de Jacob Démosle un fuerte aplauso Al que vive y reina Por los siglos de los siglos Iglesia Muchos conocen Donde yo trabajo Como investigador De la dirección De investigación judicial De IJ En una sección Que es Combatir el crimen organizado Desde la arista De la división De narcóticos Ese día Venimos al distrito De Boquete Donde estamos realizando Algunos trabajos Y luego de ello Vine al templo Y en ese momento Me encontré Con nuestra pastora Nuestra pastora Ixel Hablamos sobre Algunas otras pruebas De las que yo estoy pasando Nos dimos un abrazo Y regresé con mi compañero Hacia la oficina En la sección El sector de Los Algarrobos Se me explota Una llanta Pega Con la esquina De una de las alcantarillas Cae en la cuneta Y da más de tres O cuatro Vuelcos El carro Quedó Con desperfectos Quedó Con daño Total Mi compañero No recuerdo Por donde salió Si fue por el Vidrio frontal O por la puerta Del pavo Para la gloria Y honra de Dios Y de aquellos que Buscamos del Señor Porque Dios Es un Dios vivo Y de poder Es un Dios bueno Es un Dios maravilloso No sufrimos Ningún tipo de fracturas Ni traumas En el cuerpo No Yo le comentaba Al pastor Cuando estuvo Con nosotros En el hospital No sé si fue En mi mente O yo lo expresaba Jesús Sálvanos Que tu sangre Que tiene poder Sea la que nos Cubre y nos ayude Sea la que nos Salve y nos guarde Cuando yo estuve Prisionado Con la Mis piernas Quedaron Para el área Del timón Mi cuerpo Mi cuerpo El tórax Mis manos Quedaron debajo De la silla De donde Donde iba De donde iba colocado Mi compañero Yo solo escuchaba Yo solo escuchaba Los llantos El dolor Y yo decía Señora Donde esté mi compañero Pon tu mano Ayúdalo Yo no lo podía ver Yo estaba La lata Y la silla Me prestaban El pecho Y Vemos Que cuando uno Busca del Señor Que cuando uno Tiene fe De que es un Dios de poder Que es un Dios sanador Que es un Dios protector Vamos a ver Siempre su mano Poderosa Un versículo Que vino a mi mente La fe Es la convicción De lo que no se ve Y la certeza Es lo que se espera Es por fe Es por fe Que nosotros Vemos la gloria De Dios Es por fe Que nosotros Tenemos que aprender A creer En Él Que Él siempre Nos va a guardar Mi compañero Se encuentra Todavía en el hospital Le habíamos entregado Unas Unas Imágenes Como Quedó completamente Destruido el carro Y Él tiene dos fracturas En el cráneo Salió De esa operación Salió bien Estando en el hospital Me comentaban De que los pulmones Se le estaban llenando De agua Eso se ha ido Normalizando Pero en el día de ayer Me informan De que Mi compañero José Morales Sargento Tiene Una hemorragia Interna Y no han logrado Detectarla Donde está ubicada Seguimos orando Y le pido a la iglesia Que ore por Él Que el Señor Si sabe Quien es esa persona Que Él dará Testimonio En este templo Del poder Del poder De Dios Solo oren Por Él Dios me lo bendiga A todos Hermanos Dice que El ángel de Jehová Acampa Alrededor de los que le temen Y los guarda Y el hermano fue guardado De la muerte Muy bien Los que vienen Suban Suban Si allá en la grajería Ya hay personas Allá en la grajería Gracias Vamos a presentar A La nieta de Unos pastores De la iglesia Hija de nosotros El hermano Melquisede Viene con Su esposa Su hija Y el baby El único hombre En esa familia Imagínese El único hombre En esa familia Todos son mujeres En ese hogar Así que este niño Se constituye entonces En Rey De esa familia Seguro que el hermano Melquisede Está Gozoso Está alegre De que Dios le concedió Pues un nieto Varón Ya me imagino Enseñándole A pegar bloques Enseñándole Inglés Porque el hermano También Es graduado de inglés Y vamos a dedicar A este precioso Nené Y va Sácame una foto Primero Aquí Mire ese niño Con saco Es que él sabía Que el predicador De hoy Iba a venir así Mire que Venga pastor Al agua Ahí de este niño Venga Pero ¿Quién es el saco? Porque Él anda sin saco Mire eso Gracias Venga pastor Igualito Igualito al abuelo Igualito Bien Lindo y precioso Para que sepan que Él Ese va a ser futuro Profeta Predicador Amén Gracias pastor Aleluya Este hombre Este hombre va a ser Profeta ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Él se llama Igual que su abuelo Melquisedec Ahora noten Como siempre Les enseño a ustedes Que nosotros No dedicamos A los niños Porque los niños Son del Señor No tienen conciencia De lo que Es el pecado Nada de eso Lo que hacemos es Dedicarlo al Señor Porque de Dios Vinieron los niños Él dice en su palabra Dejad venir a mí Los niños Y no se lo impidáis Porque de los tales Es el reino De los cielos ¿Cuántos lo creen? Los niños Son del Señor Y lo que hacemos es Volver A entregar al Señor Lo que Él nos dio Y en esta hora Vamos a orar por Melquisedec Yo veo a esa abuela También bien Pegar Porque es el único Macho en esa familia Póngase ahí Vamos a orar Por este precioso Baby Futuro predicador Y la generación De tu papas Y adelante ¿Verdad? Padre te damos Gracias En el nombre de Jesús Por esta oportunidad De dedicar a Melquisedec Junior Castillo Dios Para que tú te glorifique En este niño Y cumplas tus planes Y cumplas tus propósitos En la vida De este pequeño Porque tú más que nadie Sabe Lo que este niño Va a ser en el futuro Posiblemente Tengo mis brazos A un profeta A un apóstol A un maestro A un pastor A un evangelista O a un presidente De esta república Yo lo bendigo En el nombre del Padre Y el Hijo Del Espíritu Santo Y hoy confirmamos Este pacto Y te devolvemos A Melquisedec Junior Porque de ti viene Y lo dedicamos Para gloria De tu nombre Lo dedicamos En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre Del Espíritu Santo Y confirma Lo que tú vas a hacer Con este niño Para gloria De tu nombre De un fuerte aplauso hermano Aleluya Esta bonita Esa abuela Esta pegada Esa abuela Esta pegada también Señores Pónganse cómodos Ya viene nuestro predicador Ya en breve Eh Le pedimos A Lugiar Que esté pendiente De los que suben Por acá Todavía hay algún espacio No me den Un espacio Por acá Venga Nedelca Es nuestra intérprete Hoy Ya que el intérprete Oficial Está Saben que un grupo De jóvenes Está en el campamento A nivel nacional En San Carlos Y dentro de ellos Se fue nuestro Intérprete Nuestro hermano Pues Que siempre está aquí Todo el domingo Señores El primer día Que predicó El hermano Yo lo llevé Ahí a comer Aquí al sabrosón Y él dijo algo Cuando vino aquí Que él vio El terreno al lado Y dijo Ese terreno Es De la iglesia Y sin él Saber nada Que nosotros Estamos hablando Por ese terreno Cuyo valor Es de medio Millón De dólar Medio Millón De dólar Y yo sé Que Dios Va a hacer El milagro Dios tiene La manera Como va a hacerlo Estoy convencido Que será nuestro ¿Cuánto lo creen? Y no dejamos De orar No dejamos De ayunar Para que Dios Cumpla Su propósito En ese terreno Muy bien señores Traiga su ofrenda Que promovemos Todos los domingos Dios trae bendición Cuando le damos A él Y usted tiene Hay cosas Que no hay que explicar Usted lo sabe Póngase de pie Y traiga la ofrenda Que recogemos Todos los domingos Para gloria al Señor Vamos De pie rapidito Para que venga Nuestro predicador Eso es Póngase de pie Y traiga su ofrenda Lo que tienen Sobre Recuerde Que usted Tiene que entregarlo Mensualmente Ese sobre Todos los meses Usted entrega Ese sobre Recuerde que tenemos El desafío Del campamento El terreno La construcción Y muchas otras Cosas más Gracias Por tu bendición Dios bendice Altador Alegre Estoy convencido Que Dios lo hará Tenemos testimonio De personas Que han sido Prósperas Ahora Si alguno Vino tarde Y no ha dado Su diezmo Puede depositarlo Ahí también Necesitamos Necesitamos Lo que es de Dios Y que la bendición De Dios Te alcance Gloria al Señor Bueno Ahí viene El más pequeño De la iglesia Aquí para Va siempre El culto Niño Los niños Pequeños De unos ocho años Van Con su maestra Esther Allá está El maestro Está en escalera Todos los niños De unos ocho años Rapidito Vayan allá Los niños pequeños Bueno Algunos están Trayendo su Su ofrenda Y este Pasa alegre Los niños De unos A ocho años Por favor Rapidito Gracias Por lo que dan Con Bueno allá arriba Falta la canasta Allá arriba Alguien que lleve La canasta arriba Por favor A los que están Sasso Ayúdanos allá Por favor También hay Un grupo También hay Un grupo De hermanos Que están Obreros Constructores De la iglesia Que están Construyendo La La iglesia En Alemana Reiza Están allá Un grupo También de la iglesia Pegando bloques En una De nuestra iglesia Hija Otros Están En Paz y Sombrero Bueno Saben que la iglesia Siempre Se activa Los fines de semana Para muchas cosas Muy bien Tenemos aquí Nuestra hermana Nedele Nuestra intérprete Dele volumen A ella Por favor Y vamos A presentar Nuestro predicador Que fue Extraordinario El viernes Las palabras Que él dijo Y también La esposa Que le predicó A los jóvenes Anoche Fue interesante Saludos A los que nos miran Por radio Y por internet En cualquiera Parte De este planeta Tierra Bendiciones De parte Del Señor A nuestra Hermana Mari En Brescia Nuestra hermana Sequeira En Texas Nuestra hermana Sandra Waxon En California Nuestra hermana Margarita También allá En California Y en muchos Otros lugares Creo que En Checolovakia El hermano El hermano Creo que Es Héctor Alex Siempre nos miran Ahora ¿Qué hora es allá? Allá es Siete y media De la noche ¿Qué le parece? Allá Así que Donde están ellos Ya es de noche Pero ellos Sintonizan Nuestros servicios Los viernes Y los domingos Den un aplauso Bendiciones A los que nos miran Por internet Que oigan Ese aplauso Están bien lejos Pero Están escuchando La palabra Del Señor Sepan que ya Estamos entrevistando A los miembros En propiedad Hay miembros En propiedad Que se ausentan De los cultos Yo no sé Cómo te hace Juan Con los que no Vienen a los cultos Y Para este año Hay cláusulas A los que son Líberes Por lo menos Para los que son Líberes Todo el liderazgo Tiene que Entrar al instituto Bíblico Va a ser ley Aquí Y vamos a poner Requisitos Y normas Para corregir Alguna cosa Que son deficientes Hay líderes Que se gastan El lujo De venir Al mes Dos o tres cultos Nada más Eso sucede En Panamá Hermano En todos lados Bueno Hay que hacer Correcciones Y más cuando son Líderes destacados Y más cuando son Líderes importantes En el ministerio Y que vienen De vez en cuando Eso no se puede Eso no se puede Permitir Y vamos a corregir Eso Vamos a corregir Hay gente Que ya quieren Brincar afuera Sin todavía Saber caminar Hay creyentes Que apenas Están gateando Y ya quieren Estar por fuera Cuando salen afuera El diablo Le da Una palera terrible Porque no tienen La madurez Y no tienen La capacidad Todas esas cosas Estaremos nosotros Corrigiéndolas En esta sesión Anual de negocio Y quiero decirle Ya para que sepan Que para este año En la sesión Anual de negocio Uno siempre Escoge Las personas Por votación Y le voy a ser sincero Hay líderes Que la gente Vota por ellos Pero nunca Ejercen Su liderazgo Como debe ser De repente Veo que Hasta en la sesión Anual Hasta Para no decir Nuestro Concilio Pero muchas veces En escogencia De liderazgo Hay más Política Oye Hay más Política Emocional Que dirección De Dios Para este año Todo el liderazgo Vamos a ver El perfil Del líder Y vamos a escogerlo Y presentarlo Este Este es la directiva De Pradeva Esta es la directiva De la dama De los jóvenes Porque no Podemos Gastarnos el lujo De personas Repito Que son más votadas Y no sirven No ejercen Su ministerio Y yo No quiero gente Aquí hermano Que nada más Llenen un vacío Un espacio Queremos un liderazgo Consecuente Un liderazgo Comprometido Un liderazgo Agnegado Leal Fiel Que entienda La visión Y que camine Dentro de la visión Pero yo no quiero Tener a nadie Decorativo El líder Decorativo No sirve Es perder tiempo Y por muchos años Vemos ese problema No Eso sucede allá En su iglesia Pastor Usted va a explicar Esta cosa Pero muchas veces Hay más política Que pobrecito El hermano No va a darle el voto Esto no es cuestión De pobrecito Tiene que ser El hombre Que Dios quiere O la mujer Que Dios quiere En ese puesto Por lo menos Yo observo mucho La conducta De ustedes Yo observo mucho La conducta De liderazgo A mí ningún líder Me engaña Yo sé Yo sé Cómo están ellos Dios me ha dado A mí hermano Ojo de águila Para mirar Muy profundamente Y voy a reunirme De la gente Más comprometida De gente Que yo puedo confiar Que me van a apoyar 100% En el liderazgo Porque vienen Cosas grandes Y para cosas grandes Hay que tener Un liderazgo Comprometido Iglesia Sí o no Porque a veces Hay líderes Hermanos Que no dan Buen testimonio Usted no lo ve En los cultos Y cualquier Creyente Normal Regular Tiene la capacidad Para corregir Y señalar Ese líder No me da ejemplo A mí Porque ni En los cultos Lo vemos Y hay líderes Hermanos Que no ven Que los hermanos Lo miran Muy de cerca El líder Tiene que cuidar Su testimonio El líder Tiene que ser Fiel en todo El líder Tiene que ser Comprometido En todo Para poder Que la cosa Funcione Así que hermanos Este año Muchas cosas Van a cambiar ¿Qué pasa También hermanos? Y esto sucede En las damas En los varones Se ponen Directivas Que al final Del año De cinco Nada más Van quedando dos Todos van renunciando Ese Y hay pastores Yo sé de pastores Que han eliminado Los departamentos Porque sienten Que los departamentos No son funcionales Ahora Hay que buscar Una manera De cómo hacer Que los departamentos Sean funcionales Pero esto sucede Y creo que esto sucede En cualquier iglesia Por mucha unción Que tenga Siempre Hay este problema Así que vamos a estar Muy de cerca Con el liderazgo En este año Vamos a estar muy de cerca Trabando en eso En lo que es La lealtad La sumisión El compromiso Con el ministerio Para este año Que viene Estamos pensando Nosotros Organizar La primera banda Independiente Cristiana Alguien dice Que pastor Carnal No me diga Carnal Hermano Miren El primero Que le gustó Fue el pastor Bolívar La idea Bueno Hay que salir De una forma A otra Hay que evangelizar Y si Por medio De una marcha Podemos ir Y repartir Biblia Y tratado Bueno Vale la pena Hacerlo Ya salió Nuestro colegio Ha dado testimonio Y este colegio Nosotros Es representativo En esta comunidad Y vamos a hacerlo También Tenemos también Una Bueno Después le digo esto Pero vamos Enfocando En dar testimonio Usando todos los medios Posible Por medio De una marcha Si ganamos La gente Ahora El problema Es que vi Algunas hermanas Ya casadas Que dicen Yo voy a hacer Batutera No Ahí no hay Batutera Ni esa cosa Ni bastonera Va a ser una banda Seria De clarines De marimba Y de tambores Vamos a ponerle Manos Jaramillo Que toque el bombo Si porque En Panamá Hay una banda La banda Del hogar Que van de 40 A 70 años Hay Hay abuelitos Ahí hermanos Que tocan clarín Que tocan bombo Redoblante Y bueno Eso es interesante Muy bien señores Estamos preparados Dígale que está a su lado No me interrumpa Quiero oír la palabra Dígale Dígale Dígase Quiero oír la palabra Dígaselo sin pena Le estoy dando una orden Que lo diga Venga Recibimos al pastor Juan Zamudio Con un aplauso Directamente de Capira No como es El es pastor En Capira Venga su esposa Para que saluda A la iglesia Venga La hermana fue Por muchos años Secretaria De la iglesia Osana Don el hermano Edín Álvarez Al inicio Tuvo varios años Once años Y hablamos muchas cosas Interesantes El hermano Tiene una buena palabra Usted va a ser Dificado Así que le dejo Hermano Juan Para que usted presente A su esposa Y sigan los demás Gracias Dio La viernes Y le pido que abra su corazón Porque hoy Dios va a hacer Cosas maravillosas En cada uno de ustedes Dios me los bendiga